Hola, gente bonita de Armonía. Estoy segura de que este video va a encantarles, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de los nutrientes, beneficios y ventajas que obtienes cuando consumes leche vegetal. Como sabrás, en Armonía somos imparciales, ya que entendemos que todos somos distintos, desde lo que nos gusta hasta lo que es mejor para cada quien. Así que nuestro interés realmente es que tú conozcas cuál es la mejor opción de leche para ti, ya sea que te decidas por leche vegetal o leche de vaca. Por esa razón, en este segundo video hemos creado una guía con marcas de leche vegetal que vas a poder encontrar en nuestro sitio web. En esta guía vas a encontrar datos como niveles de grasa, azúcares, proteínas y mucho más. Y en este video te diré justamente cuáles son los beneficios de tomar este tipo de leches que incluimos en la guía. Así que comencemos por la leche de almendras. La leche de almendras es la mejor opción si lo que quieres es mantener un peso saludable, ya que esta es baja en calorías. Además contiene vitamina D, A, B2 y vitamina E. Y estas dos últimas siempre son asociadas con la belleza del cabello, de las uñas y en general de todo tu cuerpo. Es una bebida astringente y libre de gluten que además contiene los minerales hierro, zinc, magnesio y potasio. Y el potasio se encarga de llevar los nutrientes a las células y mantener nuestro ritmo cardíaco estable. Y el mejor plus para la leche de almendras es que contiene altos niveles de calcio, incluso mucho mayores a los de la leche de vaca. Y el calcio nos ayuda a que nuestros huesos se mantengan fuertes y sanos. En el caso de la leche de soya, ¿sabías que su proteína contiene todos los aminoácidos que necesita nuestro cuerpo? Entre las proteínas de la soya se encuentra la lisina y esta nos ayuda a la recuperación más rápida del músculo, además de que fomenta la producción de enzimas y anticuerpos. Esta leche es rica en vitaminas del complejo B, omega 3 y ácido fólico, por lo cual puede ser bebida por cualquier persona, incluidos diabéticos e hipertensos. La leche de soya también es la más recomendada para mujeres debido a que contiene isoflavonas. Y estas son sustancias vegetales que no solo ayudan como antioxidantes para el cuerpo, sino que también ayudan a reducir el impacto de la posmenopausia. Y ahora sí, vámonos con una de las leches más populares de los últimos años. ¿Puedes adivinar de quién estoy hablando? Así es, de la leche de coco. La leche de coco debe su fama a que contiene propiedades antibacterianas y antifungicidas, lo que ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico. El 50% del aceite de coco es ácido láurico y sirve para mejorar los niveles de colesterol en la sangre y, por supuesto, mantener sano tu corazón. Esta leche es alta en fibra y contiene vitamina C, vitamina E y vitaminas del complejo B. Además de que como leche vegetal es una de las que tiene el sabor más rico. Y ahora vamos con la leche de avena, la cual su ventaja es que también es muy fácil de conseguir en el supermercado, además de que es mucho más económica que la leche de almendra o la leche de coco. Gracias a su alto contenido en fibra, la leche de avena también ayuda con el tránsito lento y con el estreñimiento. Y al ser el cereal que aporta más proteína para el cuerpo, te ayudará a mantener los músculos fuertes y sales. La leche de avena tiene un elevado contenido de antioxidantes, lo cual ayuda a combatir los radicales libres que provocan el envejecimiento prematuro. Y por último, pero no menos importante, la leche de arroz. Esta contiene omega 3, omega 6, vitamina D y vitamina B12. La leche de arroz contiene un alto contenido de carbohidratos, por lo cual tomarla puede ayudarte a tener energía durante todo el día. De hecho, no sé si sabías esto, pero es muy recomendable que tomes un vaso de leche de arroz reciente despiertas para que estés activo desde temprano. Si estás pensando hacer un cambio en tu alimentación, la leche vegetal es la opción perfecta para ti, pues con esta puedes obtener las vitaminas, minerales, proteínas y todo lo que necesita tu cuerpo. Además de que al no contener lactosa, son ligeras y de fácil digestión. Ideales para los que somos intolerantes a la lactosa. Como te comentaba al inicio del vídeo, hicimos una guía con marcas de leche vegetal que vas a poder encontrar en nuestro sitio web. Y aquí vas a poder comparar la marca de leche que consumes actualmente con otras marcas y así decidir cuál es la mejor opción para ti. Aquí vas a encontrar la información nutrimental de cada una de estas marcas y así será mucho más sencillo entender todo lo que te ofrece cada una de ellas. Así que no olvides darte una vuelta. Si te gustó este vídeo, por favor regálanos un like y compártelo con las personas a las que crees que podría servirles esta información. Recuerda que si nos estás viendo en Facebook, te invitamos a que le des like a nuestra página o si nos estás viendo en YouTube, te invito a que te suscribas. Déjanos en comentarios si conoces más beneficios acerca de la leche vegetal para que todos podamos leerlo y compartir esta información. Yo soy Andrea de Negri y me dio mucho gusto estar contigo este día. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.